Estamos muy contentos porque hace mucho rato no se hace aquí en Montería, un simposio médico de las características y de la altura académica que vamos a ver mañana. Es un evento académico donde nos reunimos un grupo de neurólogos para hablar sobre temas de neurología, pero no solamente para nosotros, sino para la población general. Y va dirigido tanto a neurólogos como a médicos no neurólogos y a la población general. Tenemos invitados internacionales, nos acompaña el jefe de Neuroradiología de la Universidad de Harvard, nos acompaña el jefe del programa de Neurología de la Universidad de Ciudad Bolívar de Barranquilla, de la Universidad del Sinú de Cartagena, del programa de Neurología, el amigo de Movimientos Anormales con especializaciones en Alemania y en San Diego, como epileptólogos de talla internacional. Y pues todos son representantes del Caribe con la intención de promocionar un poco más la neurología y que la gente esté más enterada de temas que no tienen que ser tan ajenos porque son todos los días que vivimos cada una de esas experiencias. Y pues lo invitamos principalmente a todos los médicos y personales de salud para que nos acompañen mañana en el GHL. Vamos a estar reunidos todo el día. Amén.